Hola que tal soy Dani y hoy les voy a enseñar el Blu-ray de Eurovision 2022 El primer disco incluye la primera semifinal que duró 2 horas y 13 minutos y hasta 15 vídeos detrás de las cámaras El segundo disco incluye 2 horas y 14 minutos de la segunda semifinal, 18 minutos de alfombra turquesa, 30 minutos con 66 preguntas a los artistas y 6 minutos de la construcción del escenario a toda velocidad Y el último disco incluye las 4 horas y 11 minutos de la gran final Muchas gracias por ver este vídeo, denle al pulgar arriba si les ha gustado, pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales Dígame cuál es su puesta en escena favorita de este año o quiénes tenían que haber llegado a la final y nos vemos muy pronto, hasta luego